Bien, vamos a analizar los riesgos químicos que podemos encontrar en una planta de tratamiento de aguas residuales. Normalmente las plantas de tratamiento de aguas residuales, para su proceso productivo, requieren una serie de productos químicos, de sustancias químicas. Algunas son peligrosas. E incluso las plantas de tratamiento tienen sus propios laboratorios, donde hacen análisis del agua antes y después del proceso. Pero también tienen una serie de tanques. Por ejemplo, el cruduro férrico es un químico de color rojizo que es bastante irritante. Tiene un riesgo moderado para la salud y es bastante utilizado por las plantas de tratamiento para llevar a cabo ese proceso de descontaminación o reducción de la carga orgánica. El cruduro férrico normalmente se almacena en tanques y uno se da cuenta que allí está almacenado ese producto por la coloración roja alrededor. El sulfato de aluminio es muy utilizado también para la potabilización de agua. El sulfato de aluminio está categorizado como irritante y es menos peligroso que el cruduro férrico. Los tanques de almacenamiento de este tipo de productos tienen que estar identificados. El hipoclorito de sodio. Este producto no es irritante, sino que es corrosivo, a diferencia de los dos anteriores. Es decir, el nivel de peligrosidad del hipoclorito de sodio es mucho mayor porque puede causar quemaduras y lesiones oculares de alguna manera graves. El hipoclorito debe ser manipulado con guantes especiales. El bisulfito de sodio es igual al anterior dado que puede causar quemaduras. Está clasificado como un producto corrosivo. El bisulfito también es muy reactivo con otra serie de productos químicos. El bisulfito y el hipoclorito son bastante reactivos. El polímero. El polímero es un producto menos peligroso, no causa quemaduras. No es tóxico, pero sí puede generar incendio. Es ligeramente inflamable, sin embargo, debe estar alejado en lo que se pueda de fuentes de calor. Es poco tóxico y no es reactivo. No reacciona con casi nada el polímero, el cual es un coayudante al tratamiento de las aguas. Este polímero se supone que no causa quemaduras y que no causaría daño ante un derrame. Una parte de las plantas de tratamiento son los digestores. En los digestores, las bacterias llevan a cabo su acción consumiendo la materia orgánica, pero a su vez ellas generan un biogás. Ese biogás contiene metano H2S. El biogás es altamente inflamable. El agua de desecho, el agua residual, es altamente peligrosa para la salud. Puede causar daños digestivos, sobre todo, debido a que proliferan una gran cantidad de bacterias y virus. De hecho, el virus del SIDA puede durar hasta 24 horas activo en el agua residual. El agua residual es un elemento altamente contaminante porque, aparte de virus y bacterias, puede también tener parásitos. Por eso, los operadores de las plantas deben extremar sus medidas a la hora de manipular sustancias contaminadas con el agua residual o la misma agua residual. La cual es altamente riesgosa por el tema de riesgo biológico. Aquí no hablamos de riesgo químico, sino de riesgo biológico. El agua residual debe ser manejada con guantes, gafas y ropa, ojalá desechable, o ropa en PVC o en plástico para evitar que los trabajadores de las plantas de tratamiento tengan contacto. Además, ellos tienen que estar vacunados para evitar afectaciones como, por ejemplo, tétano, difteria, que también podrían presentarse. El agua no potable no tiene características de riesgo químico o biológico. Sin embargo, las tuberías que transporten agua no potable deben estar identificadas con ciertos colores para que se pueda diferenciar por qué tubería transita agua no potable y por otro lado.